Bueno, este verano tenemos una nueva propuesta, que es colonia también a la tarde, en el turno tarde. A partir del lunes 18, el lunes que viene, estamos Anto y yo coordinando la colonia de defensores del turno tarde, de una y media a cinco de la tarde. Genial, para los que todo el año estuvieron levantando, madrugándose, la tarde viene ideal. Sí, para aprovechar la tarde a partir de las una y media, hasta las cinco está la colonia y después tienen la pileta libre para que se queden, inviten a los familiares y disfruten todos juntos. Perfecto, bueno, ¿y qué actividades van a realizar? Bueno, diversas. Vamos a tener tanto natación o juegos recreativos acá en la pile, como así juegos de tierra, juegos recreativos, juegos deportivos, vamos a tener campamentos, vamos a tener algunas actividades especiales, algunas charlas, alguna temática particular, como por decirte, cuestiones de salud y actividad física. Bueno, de todo, un verano cargadito, ya está todo programado. Buenísimo, ¿no? Para no aburrirse. Para no aburrirse, como lo tenemos acostumbrados. Con todas actividades deportivas, algún que otro torneito va a haber en la temporada de Beach Volley, y nos estamos preparando para disfrutar del verano. Bueno, y pinta un verano muy caluroso, así que... Por lo que se ve, aparte tenemos la suerte del predio con el que contamos, que es grande, que tenemos tanto... Está muy arbolado. Claro, tanto espacio verde con sombra, que se puede aprovechar para a lo mejor este primer horario, que es más complicado, tenemos muchos lugares de sombra, tenemos el quincho, tenemos mucho, amplio. Perfecto. Así que se aprovecha bien la tarde. Bueno, ¿cómo hay que inscribirse? Para inscribirse, ya nos queda esta semanita, porque arrancamos el lunes que viene, pueden pasar por Serín, 25 de mayo, 735, o directamente al club a la una y media, los esperamos, le damos la planillita y ya comienza con la colonia. Perfecto. Bueno, hay que inscribirse, hay que disfrutar el verano. Sí, totalmente. Como decías vos, a los que no les gusta madrugar, o madrugaron todo el año, tienen la posibilidad de estar a la tarde, las edades son desde 3, con un año de jardín hecho, hasta 12, todos van a tener campamento, todos van a tener sus actividades especiales, así que viene a la entrada, no es por la REA, sino que es por Francisco de Sico, así que los esperamos por ese portón, es el portón exclusivo para la entrada y salida de colonia, es por una cuestión de seguridad y de organización, va a ser esa la entrada y salida solo de la colonia, porque después por el portón de la REA es el público general. Muy bien, bueno, entonces la invitación es para inscribirse durante esta semana y la semana próxima a la colonia Verduz de la 1 y media. También aclaramos que iniciada la colonia se pueden seguir sumando, que no es que el lunes es límite, muchos papás nos preguntan si hay que reservar el cupo, o el que se va de vacaciones y quiere empezar una semana más tarde, eso no hay problema, simplemente se comunican con nosotros, está abierta la inscripción ya desde hace rato, y bueno, se pueden seguir inscribiendo cuando inicia la colonia. Bueno, y como todo el mundo las conoce, mucha experiencia con los chicos, los chicos lo pasan bien, así que bueno, un verano a full. Sí, y para que nos quieran seguir, estamos en la página de Facebook, que es Colonia CDS, turno tarde, el que nos quiere agregar, y ver todas las propuestas que vamos haciendo, están invitados.